Buenas tardes gente, ¿cómo anda Antonio? César Hernández de acá de Maldonado, Uruguay. Quería compartirle una incubadora que hice ahí con un tacho de una damahuana de agua. Ahora le voy a mostrar. Hay que probarla ahora, falta probar. Quería compartirlo con ustedes. Bueno, una damahuana. Le puse un termostato mecánico. Una luz para saber si está prendido o apagado, si tengo corriente en la incubadora. Una tapa para meter la mano y dar vuelta a los huevos. Le puse, como pueden ver acá, cuatro portalámparas de lámparas chiquitas de 220 voltios, de base fino y 14. Acá entra un cañito como pueden ver por adentro, entra por ahí, va por ahí, por ahí, por ahí y sale acá. La cual, le hice un circuito cerrado. Le entré una manguerita acá y otra manguerita acá. La cual le adapté, si pueden ver acá, un motorcito de dos salidas. Este motorcito de ventilación de oxigenador de pecera. Bueno, lo enchufé aquí, tiene dos salidas, lo enchufé acá, lo enchufé acá, lo cual le hice circuito cerrado. En cada lamparilla, esa manguerita que ustedes pueden ver por ahí, no sé si se alcanza a ver. Por ahí, sale acá. En cada lamparilla tiene un agujerito chiquito. Ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la incubadora prende, prende la lamparilla y prende el motorcito. La cual, larga un chorrito de aire a cada lamparilla y hace circular el aire. Un poquito mejor, pienso que va a andar. Falta probarla. Estoy, ahora voy a regular la humedad. La temperatura aparentemente anda bien. Y bueno, iría a compartir con ustedes y ver, a ver, si tengo suerte. De cuanto saque pollitos si puedo, te mando otro video. Un saludo grande para todos por ahí.